Tres y nueve minutos de la tarde, establecemos un contacto directo, nos vamos hasta el Palacio de Miraflores para conocer información de interés. Adelante. Continúa honrando su compromiso con el país de impulsar un diálogo para la paz y la recuperación económica de la nación. En ese sentido, el día de hoy recibe acá en el Palacio de Miraflores, específicamente en el Salón Sol del Perú, a una representación de la Asociación Bancaria de Venezuela. Quienes integran esta asociación, estamos hablando de los presidentes de todas las entidades bancarias de nuestro país, tanto públicas como privadas. Además, también están presentes en esta reunión que se realiza acá en el Palacio de Gobierno el día de hoy, los ministros relacionados con el área económica. A través de las imágenes, ya apreciamos al jefe de Estado venezolano desplazarse hasta el Salón Sol del Perú, del Palacio de Gobierno. Están acá entonces, a la espera, el vicepresidente sectorial para la economía, Wilmar Castro Soteldo. También está el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo. Y el ministro para Economía y Finanza, Iván Serpa. Se espera entonces que esta representación de la Asociación Bancaria de Venezuela esté presentando esas propuestas al jefe de Estado venezolano. Va a escuchar, además, sus planteamientos el día de hoy para avanzar en este gran diálogo nacional con la incorporación de todos los sectores empresariales de la nación. En estos momentos, ya el presidente Nicolás Maduro Moro se está incorporando al Salón Sol del Perú en el Palacio de Gobierno. Hace acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moro, al Salón Sol del Perú. Vean entonces ustedes allí el desplazamiento del presidente Nicolás Maduro ya. Allí lo podemos apreciar. Vamos a escuchar. Y aparte de lo que ha sido el recibimiento, también saluda a parte de los presentes acá en el Salón Sol del Perú. Como les indicaba, forma parte de las líneas de acción del presidente Nicolás Maduro. A la asociación bancaria de Venezuela. A los directivos de toda la banca privada del país. A Aristide Maso, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Y a todos los presidentes y directivos de los bancos privados. Bienvenidos a este Salón Sol del Perú. Igualmente a los directivos, presidentas y presidentes de la Banca Pública. Sean bienvenidos y bienvenidas. Compañero vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami. Vicepresidente de Economía. Comandante Coronel. Castro Soteldo. Ministro de Finanzas. Señor Simón Serba. Presidente del Banco Central de Venezuela. Ramón Lobo. Y a toda la directiva del Banco Central de Venezuela. De aquí le envío mi saludo. Bueno, esta conversación, primero tengo que decirlo, es continuidad de una relación permanente de diálogo y trabajo. A través del Consejo Nacional de la Economía y de otros mecanismos permanentes de interacción y de coordinación. Una reunión que es necesaria para profundizar todo lo que tiene que ver con las políticas monetarias y financieras del país. Tuve conocimiento de una comunicación que enviaron al Ministro de Finanzas con un conjunto de consideraciones sobre la reconversión monetaria que está en marcha. Y me gustaría conocer la comunicación, la carta y también conocer a viva voz en este diálogo que estamos teniendo con todos los sectores, en este caso con el sector financiero del país. A viva voz las propuestas que ustedes traen en la comunicación y poder establecer un conjunto de decisiones necesarias. No sé si ya ustedes pudieran tomar la palabra en el arranque para la entrega de esta comunicación y conocer algunas de sus consideraciones principales. Por favor, Aristide Massa, Presidente de la Asociación Bancaria, bienvenido. No tengo el sello aquí. Si pudiera, unas palabras. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a conversar en el marco del inicio de una cantidad de reuniones, en ocasión, pues, del evento político que se acaba de realizar en el país. Lo primero es desearle muchísimos éxitos en sus altísimas responsabilidades, y también éxito a todo el equipo económico que lo acompaña, y ratificarle el compromiso del sector bancario del país, tanto de la banca pública, y me atrevo también a hablar por la banca privada, y me atrevo también a hablar, en revés, por la banca pública. Como usted bien conoce, y lo acaba de expresar de muy larga data, el trabajo de concertación, de comunicación entre la banca privada, a través de la Asociación Bancaria Venezuela, y su equipo económico. Ha sido un trabajo de muchos años, y gracias a esa concertación, hemos podido insertar políticas particulares del sector privado en las grandes políticas nacionales. Me gustaría brevemente referirme a la importancia y al papel protagónico de la banca privada del país, en el contexto de la formulación e implementación de políticas públicas. La banca nuestra, lo he dicho en distintos escenarios, tiene una conformación ideal. Está constituida por un sector importantísimo, privado, y otro sector bien importante de banca pública. Tenemos bancos pequeños, bancos medianos, bancos grandes, bancos internacionales. Esto nos da una textura, una composición ideal para apoyar las políticas públicas del gobierno. Hemos acompañado durante todo este tiempo las políticas públicas a través del apoyo en los planes, los grandes planes y proyectos en materia agroindustrial, construcción de viviendas, bancarización y mejores servicios tecnológicos. Entonces, es evidente, señor presidente, la importancia de apoyar y promover una banca privada, sólida, bien patrimoniada, técnicamente desarrollada. Al lado de una banca pública como la que hoy día cuenta el país. También hay que resaltar la importancia que tiene para el país la presencia de una banca internacional en Venezuela. Porque esa acción, esa interacción, esa visión de conjunto nos da una mejor perspectiva en el contexto, pues, de la multiplicidad y la polarización abierta de los factores económicos mundiales. El tema que hoy nos trae, y que usted lo ha mencionado, es la ocasión de la reconversión monetaria. Desde hace dos meses aproximadamente, cuando usted decretó la reconversión monetaria, la banca privada y también la banca pública, han venido realizando todos los esfuerzos, todas las inversiones. Ha sido una dedicación a tiempo completo para cumplir con ese requerimiento del gobierno nacional. Yo creo que hemos estado dedicados con el apoyo del Banco Central de Venezuela, con el apoyo del equipo económico del gobierno, con el apoyo de la superintendencia de banco, para que esa reconversión monetaria sea todo un éxito. En principio, lo hemos dicho, y asimismo se lo hemos colocado en esta comunicación, de que la reconversión monetaria es una necesidad urgente, es una decisión acertada, que puede apalancar el crecimiento económico del país. Es decir, nosotros creemos que es una medida sumamente acertada, sumamente conveniente, no solamente para la banca, sino también para los factores económicos del país. Ahora nos hemos visto obligados por responsabilidad como sector a escribir esta comunicación. Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, pese a todo el trabajo desarrollado, pese al nivel de logros que se han obtenido, persiste el riesgo muy grande, señor presidente, de que podamos realizar la reconversión monetaria en la fecha indicada por su decreto. Porque a pesar de que estamos casi listos en un 100% de todas las actividades tecnológicas, logísticas, no hemos podido hacer al día de hoy unas pruebas integrales. En la reconversión pasada de hace 10 años se hicieron 4 simulacros, 4 eventos. ¿Y 10 años ya? Sí, sí, sí. ¿Cuatro simulacros? Sí, simulacros. O sea, 4 eventos de prueba integral de todos los sistemas, de tal manera que pudiésemos ver que eso iba a funcionar correctamente en el día D de la reconversión monetaria. Entonces, es un enorme riesgo, señor presidente, que estaríamos corriendo si continuamos con la decisión de la reconversión monetaria sin haber realizado estos simulacros, no solamente dentro del propio banco, sino también integrados con el Banco Central de Venezuela, con los entes que nos prestan los servicios, todos los entes que nos prestan servicios, razón por la cual, y muy responsablemente, le estamos solicitando, señor presidente, de que la reconversión monetaria se prorrogue por lo menos 90 días. Y ver la posibilidad, si le parece bien al equipo económico, y fundamentalmente al Banco Central de Venezuela, si pueden coexistir, convivir los dos conos monetarios por un tiempo determinado. De tal manera que no haya un estrés en los medios de pago. Ese es el planteamiento que muy respetuosamente, muy responsablemente queremos hacerle y lo hacemos a través de esa comunicación. Quiero resaltar, señor presidente, de que hemos tenido, no sé cuántas reuniones con el equipo del Banco Central de Venezuela, que hemos tenido reuniones con el ministro de Banca y Finanzas, con el vicepresidente económico, que hemos constituido comisiones de trabajo que han trabajado las 24 horas seguidas, sábado, domingo, para cumplir con ese requerimiento del decreto presidencial. Pero la verdad es que dos meses es muy poco tiempo, es un tiempo demasiado corto para darnos la certeza y la seguridad de que la reconversión monetaria el día pautado será un éxito 100% y 1000%. No sé si hay alguna pregunta de su parte, presidente. Entendido. No, muy bien. Le agradezco realmente la amplitud de las consideraciones. Gracias, doctor Aristi de Maza Tirada. Yo tuve conocimiento de esta comunicación y la pude evaluar. Esta comunicación dirigida al general Castro Soteldo. En su momento la vi, fue ascendido por honores. Conocí bien esta comunicación. la he evaluado bien, a fondo. Entiendo el planteamiento completamente y lo comparto parcialmente. Y creo que hay que dar un periodo superior para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. Ni tantán ni tontón. Pienso que pudiéramos plantearnos una nueva meta. Y así se lo planteo a toda la asociación bancaria, a la banca pública, al Banco Central de Venezuela, aquí está su presidente. Quisiera que también me diera una opinión sobre este tema. Comparto un nuevo periodo de 60 días y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela. Pero es demasiado la necesidad de nosotros dar ese paso. Y en segundo lugar, comparto el plan antiestrés de la convivencia entre los conos monetarios por un periodo a determinar me decían los expertos estudiosos en el tema que de alguna forma sucedió en la antigua reconversión monetaria hace 10 años y hay una experiencia importante en eso y pudiéramos verdaderamente compartir eso. Nuevamente pide la palabra el presidente de la asociación bancaria de Venezuela. Micrófono, por favor. Yo veo que es el momento para explicarle la razón por la cual nosotros estamos pidiendo 90 días. O sea, los 90 días no es que son consecuencias de 60 días, pueden ser más, pueden ser menos. Es que hemos evaluado que para hacer por lo menos tres simulacros que debería ser lo correcto, se necesitan por lo menos esos 90 días porque entre un simulacro y otro por lo menos deberían de haber 15 días porque claro, se hace el simulacro, se ven los resultados, se discuten los problemas que se puedan presentar, se puedan presentar y se toman las correcciones. Los problemas tecnológicos requieren acusiosidad, requieren detalles, requieren trabajo, tiempo que no se resuelve tan fácilmente. y hemos fijado señor presidente el día primero de septiembre porque es el comienzo del mes y en consecuencia pues los cierres serían como cierres perfectos. O sea, yo con todo el respeto posible sugiero mi excusa de que que considere que considere que considere pues esos 90 días que nosotros entendemos perfectamente somos los más interesados en que la reconversión monetaria sea rápida y se concrete exitosamente. Correcto. Eso se llama argumento y recontra argumento. Yo pienso que bueno el equipo puede establecer una coordinación. Yo porque soy muy acelerado entiendo que ustedes también son gente pragmática no es acelerada y quisiera ver muy pronto esa reconversión monetaria propongo 60 días pero evalúen todo el aspecto técnico que propone la banca de los simulacros y del cierre perfecto buena idea el cierre perfecto y el inicio perfecto yo creo que en 24 horas podríamos tener una recomendación en firme sólida para anunciar la mañana ya con con decreto nuevo firmado y y con pautas claras para toda la sociedad que está muy pendiente de este tema quisiera un comentario algunas orientaciones por parte del banco central de venezuela presidente ramón lobo por favor bueno buena tarde presidente un saludo a todos los compañeros que nos acompañan y efectivamente el mismo momento en que usted dio las orientaciones sacó el decreto comenzamos una serie de reuniones con distintos sectores comerciales empresariales económicos y por supuesto también el sector público y particularmente hemos de destacar siempre la consecuencia por parte de la asociación bancaria quien desde un momento manifestó el total apoyo y comenzamos en esta discusión no son menos de 10 reuniones de manera continua que hemos tenido en forma colectiva para evaluar los distintos pormenores donde el tema tecnológico la adecuación necesaria para todos los sistemas que tienen que vincularse con los distintos agentes económicos se tienen que ser considerados me parece muy prudente presidente lo que usted manifiesta que nos permita reunirnos con ellos que ya hemos conocido parte de los detalles creemos que podemos acortarlos pero a fin de que pueda ser informada toda la población venezolana evaluar esa parte por otro lado el banco central de venezuela ha venido cumpliendo todas las distintas fases que van a la par de todo lo que corresponde al tema tecnológico permítanos tomando su sugerencia conversar y ver consensuar una fecha dentro de ese concepto de acuerdo de conversación que usted viene implementando bueno muchas gracias presidente del banco central de venezuela profesor ramón lobo bueno hay varios temas también que me gustaría que pongan en la agenda de los temas que yo estoy como saben ustedes dentro de lo que he definido un nuevo comienzo como que lo dice en inglés el nuevo comienzo eso es una expresión muy utilizada en política el nuevo comienzo creo que venezuela necesita un nuevo comienzo en el proceso económico del modelo post petrolero y necesita rehacer sus sistemas y subsistemas en todo el campo económico productivo comercial cambiario financiero y eso hay que hacerlo sobre la marcha sobre la marcha sin detener el avance el combate permanente contra las dificultades los problemas venezuela ha vivido crisis económica en los últimos 100 años por diversos motivos buena parte de las crisis económicas que ha vivido el país han estado vinculadas al la oscilación de los precios del petróleo pero también todo el avance de los últimos 100 años en ingreso nacional en el gasto nacional siempre estuvo asociado al petróleo venezuela de 1920 al 70 fue el principal país productor y exportador de petróleo del mundo y tuvo un ingreso constante y creciente que le permitió encarar un conjunto de proyectos de desarrollo nacional sobre todo en el periodo ese llamado dictatorial de Marcos Pérez Jiménez donde se vislumbró un proyecto nacional en el campo de la infraestructura y la economía luego en el periodo del punto fijismo algunos de esos proyectos se mantuvieron otros se abandonaron y en el periodo bolivariano desde 1999 con la recuperación del liderazgo de la OPEP y el establecimiento de nuevos patrones de precios del petróleo bueno ingresó una gran cantidad de recursos que permitió imprimir un desarrollo social muy importante un desarrollo de la infraestructura y de la economía en general ahora las características de estas crisis es otra claro que hemos tenido el periodo más largo de la historia de Venezuela de precios bajos muy bajos muy bajos precios del costo prácticamente del barril para poder medir lo bajo que ha sido 36 meses eso es continuo en donde además pagamos 70 mil millones de dólares en deuda externa otras modalidades se pudieron haber tomado pero pagamos constante y sonante en el momento en que no ingresaba un dólar al país 70 mil millones de dólares en donde pasó las importaciones del estado de 3 mil 500 millones de dólares mensuales a cero a nada y el sistema social creado en esta época de revolución permitió abrazar proteger acompañar al pueblo en el crujir de la economía y de la realidad nacional con el pago de la deuda externa pudo haber otras modalidades lo saben ustedes refinanciamientos nuevos créditos pateo de la deuda que llaman ¿verdad? lanzarla para atrás renegociaciones pero lamentablemente la persecución financiera de los poderes imperiales del norte lo impidieron en muchas oportunidades seguramente ustedes conocen tuvimos a punto de refinanciar tramos importantes y se negoció hasta el último segundo con bancas internacionales pero al final se impone una decisión y se echaba para atrás cualquier proceso natural donde pudimos haber fácilmente refinanciado la mitad pateado la mitad o más inclusive como cualquier país lo hace pero además del golpe la herida financiera dura de estos 36 meses que poco a poco este año ya vamos a superar también hemos tenido mecanismos de guerra económica brutales de ataque especulativo a la inflación al tipo de cambio sobre este tema ustedes conocen bastante pudiéramos tener versiones diferentes de la naturaleza y la razón pero lo cierto es que ninguno de los tipos de cambios fijados del exterior ni en tipos de cambios criminales como Dollar Today ni en ninguno otro responden a las reglas de la economía a los niveles reales de Venezuela ni a las necesidades del país responden a una guerra criminal que ha permeado también los sistemas de precios se han dolarizado los precios en el país pero no dolarizado en niveles de cambio estables equilibrados de una economía en crisis no dolarizado en la peor versión de especulación de irracionalidad absoluta irracionalidad una de estas personas dueñas de uno de los portales que más ataca y que comete delito en Venezuela hace un mes dos meses en la operación manos de papel fue capturado por los cuerpos de inteligencia producto de una orden judicial y las personas no saben cuál es el patrón para él desde una cuenta desde Miami y fijarle al país el precio de su moneda acepta que es pura especulación con otras intenciones todo eso hay que resolverlo todo eso hay que atenderlo todo eso yo pido apoyo ayuda ideas propuestas estoy dispuesto muy dispuesto a cambiarlo todo a cambiar todo lo que haya que cambiar y a ensayar nueva forma de administración de un nuevo sistema cambiario a ensayar nueva forma estoy listo pues sobre este tema yo he estudiado bastante hemos estudiado bastante hemos corrido varios escenarios hemos visto varias opciones bueno les pido propuestas que puedan ser viables para estabilizar la economía del país porque una economía como la venezolana con estabilidad y crecimiento no la para nadie la potencialidad que tiene nuestra economía se pierde de vista se pierde de vista y nuestro país necesita estabilidad tenemos un sistema de protección y seguridad social envidiable y lo vamos a mejorar mucho más con nuevas ideas que ya a partir de ahora el primero de junio comienzan a implementarse tenemos un pueblo con educación con cultura un pueblo que merece más mucho más yo digo la economía al servicio de la sociedad un concepto poner al ser humano en el centro la economía necesita estabilidad paz económica si se puede hablar estabilidad en ese sentido le pido aportes propuestas una visión que venga a enriquecer el diálogo económico en el consejo nacional de la economía y venga a enriquecer las respuestas que vamos a ir activando progresivamente en esta materia también hay algunos puntos que me gustaría poner sobre la mesa para el trabajo conjunto un punto bueno ya hemos colocado la reconversión monetaria los nuevos plazos y su operatividad el otro punto muy importante que estábamos conversando era la ampliación de los sistemas de crédito y de los créditos sobre eso el ministro Castro Soteldo ha insistido mucho el otro punto que yo he encontrado en el país y donde también pido la máxima cooperación de la banca pública y privada es todo el sistema de pagos electrónicos del país hemos llegado a niveles buenos 85% de los pagos del país ya se están haciendo a nivel electrónico buenas noticias de las últimas veces que nos vimos y de las necesidades que el país tiene Venezuela puede llegar a niveles del 95% de pago electrónico y sería óptimo para el país una de las modalidades de la guerra económica es robarse el dinero físico y convertir en mercancía el papel moneda todo se dirige desde Colombia todo se ejecuta desde las fronteras desde Cúcuta toneladas y toneladas de papel moneda de Venezuela se van por la frontera de Cúcuta con las mafias de contrabando y de ladrones del dinero venezolano eso ha afectado la vida del venezolano la ha hecho más difícil con la falta del papel moneda para el pago o con lo que se da con los puntos de pago electrónico y el pago del papel moneda si pagas en papel moneda te dan un precio del producto si lo tienes que pagar electrónicamente en los llamados puntos de pago que llaman puntos de venta tienes que pagar con una sobretasa del 20% o 30% más el mismo producto el mismo servicio fin de mundo pues desnaturaliza totalmente un beneficio una solución que es el pago electrónico que es el pago limpio sin contaminación el pago con la huella el pago con la tarjeta el pago con el carnet de la patria ya se puede pagar con todas las modalidades el pago con el rostro todo en eso los chinos han llegado a niveles impresionantes ¿verdad? de pago electrónico también veía un reportaje ayer de la televisora española sobre Japón impresionante también los niveles en que han logrado llevar el mundo de la tecnología a toda la economía y a la vida de la sociedad nosotros hemos llegado a un 85% yo pido todo el apoyo de la banca privada de la banca pública para regularizar la tercerización y la especulación de los puntos de venta en todo el país y que el pueblo venezolano pueda pagar en sus puntos de venta en sus puntos de pago al mismo precio los servicios y los bienes sin sobretasa del 20 del 30% corrijamos eso compañero ministro compañero de la superintendencia asociación bancaria banca pública a corregir eso a meterle la lupa es un tema que hay que meterle la lupa espero respuestas también recomendaciones para ir por la vía legal para ir por la vía reglamentaria y resolver eso que es un problema para la gente es la vida de la gente porque si las mafias colombianas se han llevado el billete físico la gente empezó a sobrevivir para pagar un helado en la calle un perro caliente para pagar el taxi los pagos de la gente que está a pie pues en la calle los grandes pagos también en un mercado cualquier servicio que le toque pero los pagos del día a día de la vida diaria de la gente de un kilo de fruta de la comida yo aspiro como proyecto que nosotros podamos este año llegar por lo menos al 95% del pago por vía electrónica y vacunar a la sociedad venezolana de los ataques al papel moneda que hemos vivido los últimos años vacunarnos que venga la reconversión monetaria entre suavecito como dice la canción entre suavecita la reconversión monetaria pero ya nuestro pueblo tenga su capacidad de pagar con las distintas modalidades gracias a Dios esto existe hoy por hoy otros países que vivieron revoluciones o procesos de cambio en Asia Europa América Latina bueno le hicieron la guerra del billete que nos está haciendo nosotros sin alternativa sin alternativa nosotros tenemos una gran alternativa y debemos acrecentarla fortalecerla es el otro punto que quisiera poner sobre la mesa junto a ustedes y también por último saben ustedes que nosotros estamos enfrentando un conjunto de ilegales inmorales e injustas sanciones contra la economía del país saben que la persecución financiera es una de las modalidades más poderosas fuertes que hay contra todo el país contra las cuentas públicas para pagar medicina alimentos nos tienen secuestrado 1400 millones de dólares en Euroclear 1400 millones de dólares que estaban ya comprometidos para comprar insumos comprar medicinas y comprar alimentos los secuestraron por orden del gobierno de los Estados Unidos es un crimen es un crimen y así por el estilo nos persiguen todas las cuentas persiguen las cuentas de PDVSA es un juego de perder perder le hacen perder a Venezuela oportunidades le hacen la vida más difícil a nuestro pueblo pero también pierden los Estados Unidos porque cae en la inmoralidad son sanciones inmorales que muestran la catadura inmoral de quienes la toman porque que persiguen con las sanciones que el pueblo venezolano se convierte en colonia gringa nos arrodillemos a ello jamás nunca jamás eso nunca va a suceder nosotros seguiremos denunciando esas sanciones pero debemos trabajar por abrir puertas para el país para el país por eso es muy importante el tema de las corresponsalías internacionales hay un mundo abierto hay un mundo multipolar en todos los campos políticos económicos en la geopolítica en la geoeconomía mundial bueno vamos yo le pido la cooperación a la banca pública a la banca privada para abrir las corresponsalías en países como China India Turquía Rusia países integrados al orden económico mundial y que abren posibilidades potencialidades para que Venezuela pueda más seguir manejando sus cuentas internacionales tanto públicas como privadas de manera sana y atendiendo a las necesidades del desarrollo del país así que otra petición que pongo sobre la mesa yo les agradezco está pidiendo la palabra el doctor Aristide Maza vino hoy activo vino enérgico como debe ser adelante por favor un micrófono así me gusta a mí no presidente porque no es que venga enérgico sino que suponga la participación a la concertación a corregir errores enmendar problemas eso a uno lo motiva porque porque corregir errores es propio de personas inteligentes y hay que admitir pues que vivimos una crisis profunda aguda difícil y todos los sectores nacionales estamos comprometidos en la solución de ellos creo que es una responsabilidad colectiva del venezolano lograr que en un corto tiempo a un costo social político y económico bajo Venezuela supere los problemas que tiene así como como ráfagas a su a su intervención voy a tratar de hacer un esfuerzo por dar algunos tics que pudiesen resultar importantes pues que usted es una persona muy ocupada pero bueno cacta rápido un tema un tema importantísimo en el en el problema cambiario hay que decirlo acá sin ningún interés particular sin ningún interés egoístico de parte de la banca pero que lo hemos planteado en las mesas las discusiones lo hemos explicitado en documentos en distintos momentos es el tema de las tasas negativas usted con tanta experiencia durante estos 20 años tiene que entender perfectamente que no es posible que con una inflación como la que tenemos de las magnitudes que tenemos las tasas de interés sean del 24% hay un gag hay una diferenciación extrema que promueve que promueve eso que usted condena con toda la razón porque no hay nada más barato nada más barato que un crédito bancario y ese crédito bancario barato es una tentación para incentivar la compra de divisas nosotros nosotros lo que no planteamos que las tasas sean positivas presidente no estamos planteando ni hemos planteado en ningún momento un interés particular para la banca sino de que esas tasas están demasiado bajas en el contexto de la economía que vivimos de que hay que ajustarlas presidente progresivamente selectivamente privilegiando sectores económicos del país castigando a otros sectores pero hay en este nuevo comienzo que usted plantea hay que hay que revisar poner en el tapete la discusión nacional con seriedad con objetividad con buena voluntad el tema de una revisión profunda seria y transparente de las tasas de interés como un mecanismo para combatir esos ilícitos cambiarios que usted condena en esta tarde de hoy en segundo lugar el tema de las corresponsabilidades bancarias nosotros lo hemos venido planteando hace cuatro años que cada día venían cerrándose la banca privada las posibilidades de acceder a los mercados internacionales a los mercados internacionales lo hemos venido planteando porque veíamos lo que estaba acaeciendo a nuestro alrededor en la medida que se fortalezca la banca privada en este país en la medida que tengamos una banca fuerte soida importante comparables con las otras bancas privadas de américa latina y del mundo entero en esa medida se van a abrir se van y se irán abriendo poco a poco porque así funciona el mercado mundial el mercado se irán abriendo las corresponsabilidades bancarias pero mientras seamos unos enanitos unas pequeñas cucarachitas financieras ningún banco internacional está interesado en abrirnos corresponsalía porque ese es un negocio presidente entonces la ratificación de que la banca privada nuestra esta banca privada nacional es importante y hay que fortársela hay que patrimonial hay que darle mecanismos para que crezca eso es una medida económica importante en el contexto de un país en desarrollo que tiene problemas pero que son problemas solucionables presidente que son problemas solucionables entonces yo creo no me nota de qué manera de qué forma podemos en el cortísimo plazo fortalecer fortalecer a la banca a la banca privada en el tema de la cartera productiva del crédito productivo ese es un trabajo del día a día en el sistema bancario del país todas las reuniones que hemos sostenido sostenemos a lo largo de nuestro trabajo diario bien sea con el Banco Central de Venezuela con la superintendencia de banco es buscando mecanismos para que el crédito el crédito bancario vaya realmente al crédito productivo se puede hacer muchísimo más presidente se puede hacer muchísimo más todavía para que las carteras dirigidas sean más fructíferas nosotros hemos propuesto presidente que se crea se constituya se constituya un órgano único rector de las carteras dirigidas de alto rango de alto rango de alto rango donde convivan todos los distintos ministerios que controlan y amparan las carteras dirigidas pero desde ahí se formulen grandes políticas grandes políticas económicas que van a permear hacia la economía nacional eso se lo planteó el presidente Chávez en una oportunidad y dijo hágase el presidente bueno pero han pasado presidente pasa el tiempo y no hay ese órgano rector puede ser la vicepresidencia económica puede ser el ministerio de planificación puede ser el banco central que tiene todos los mecanismos tiene toda la información tiene toda la estructura para controlar y amparar esa estructura pero eso es urgente presidente en función de lo que usted está planteando de que el crédito sea en verdad cada día mucho más mucho más productivo eso es todo presidente tomo nota activa de las propuestas y yo le pido al vicepresidente ejecutivo vicepresidente de la economía que todas estas propuestas sean inmediatamente procesadas para decisiones sin demora sin retardo me gusta mucho el espíritu proactivo y enérgico que ha traído el presidente de la asociación bancaria Aristide Massa tirado y bueno y todos los sectores de la banca pública de la banca privada este es el debate que necesitamos para la toma de decisiones y para los cambios que necesita Venezuela Venezuela necesita grandes cambios y tenemos que hacerlos efectivos de manera permanente progresiva yo tengo gran fe en los procesos de recuperación económica del país no es una fe ciega o fe divina solamente que la es también pues soy un creyente sino es fe en la fuerza productiva que tiene Venezuela y en la capacidad que vamos a tener de recuperación saliendo ya de este ciclo electoral quedando atrás ya el ciclo electoral que provoca a veces tanta locura en sectores que quieren influir la política influyendo la economía bueno ya salimos del ciclo electoral cuatro elecciones en fila nueve meses y medio único país del mundo no creo que haya un país en los últimos cien años que haya hecho tal cantidad con tal calidad de elecciones para toda su vida democrática interna me llaman dictador una rara dictadura que consulta a su pueblo sobre todos los temas y que le da la libertad de decidir hay que fortalecer la vida institucional del país aún más claro que sí hay que democratizar aún más claro que sí hay que mejorar el clima de paz de reconciliación nacional claro que sí pero la tarea prioritaria primordial fundamental estratégica es la tarea de la recuperación económica sostenida sostenible creciente por encima de las dificultades avanzar en eso por eso me parece muy positiva muy oportuna esta reunión y espero en 24 horas una agenda de decisiones para proceder a informar a nuestro pueblo sobre estos temas los temas de la reconversión necesaria la reconversión monetaria y les pido con mucha fuerza avancemos hacia los sistemas de pago electrónico avancemos invirtamos hay un cálculo que dice que tenemos 354 mil puntos de venta y de pago electrónico en el país y con el establecimiento de unos 150 mil nuevos puntos pudiéramos llegar al 95% y con el 95% del pago electrónico en el país nosotros nos colocaríamos en una situación de tranquilidad para el venezolano común de tranquilidad y cuando llegue la reconversión monetaria llegaría con mucha fuerza sin posibilidad de vulnerabilidades que volvieran a afectar el robo del billete físico a Aristi de Masa nuevamente ¿tiene un datico bueno ahí? Importante no sabe si es bueno pero es importante hombre vino activo no, no presidente hay que aprovechar la oportunidad adelante si tú sabes uno es todos los días dése cuenta presidente ¿cuál es la participación de la banca privada en la cartera de crédito al mes de abril? al mes de abril es el 79% lo que quería hacerle es la importancia nosotros admitimos que tenemos una banca pública espectacular hoy día eso tú sabes lo reconocemos pública y privadamente y nos contentamos con ello pero lo que quería es llevarle a usted la información de que la participación de la banca privada en la cartera de crédito es del 79% con un promedio del 74% otro número importante para que vea lo que lo que se ha hecho el número de oficinas la banca total de la banca son 3.450 oficinas en el país la banca privada tiene el 67% de ATM el total son 9.346 la banca privada tiene el 67% los puntos de venta que usted ha mencionado el total son 365.164 puntos de venta la banca tiene no, el número está correcto pero lo que quería era son 81.43% la banca privada o sea el esfuerzo presidente que en estos tiempos difíciles complejos pero interesantes que ha hecho la banca privada es monumental presidente o sea merece un reconocimiento un reconocimiento público merece darle la oportunidad la oportunidad de incorporar incorporar política política con experticia en las grandes políticas nacionales políticas para mejorar el presidente para hacer más eficiente lo que manejamos y lo que controlamos un nuevo comienzo digo yo bueno vamos hacia las políticas para mejorar a un nivel superior de coordinación a un nivel superior de trabajo con propuestas oportunas a tiempo con decisiones activadas y que se cumplan y agarre una gran fuerza toda la vida financiera del país y sobre todo una gran fuerza la vida económica del país toda la vida productiva de nuestra patria me siento muy contento por esta reunión les agradezco mucho la propuesta los aportes agradezco mucho esta comunicación la asistencia de ustedes banca pública banca privada y creo que hay que hacer una poderosa operación de coordinación para la acción coordinación para la acción con resultados concretos espero las próximas 24 horas y aspiro que todo lo que sea debatido y lo que yo les estoy pidiendo con la misma energía don Aristides con la misma energía y la misma claridad poder recibir de ustedes propuestas para avanzar en estos temas que les he dejado en la mesa muchas gracias que Dios los bendiga a todos que viva Venezuela bien eran las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros en esta cierre de esta reunión con la asociación bancaria de Venezuela importante los temas que se han abordado el día de hoy tenía que ver en primer lugar lo que tiene que ver con la reconversión monetaria que estaría entrando en vigencia en el mes de junio se ha solicitado al presidente de la república Nicolás Maduro Moros se reprograme esa fecha por lo menos en 90 días también el presidente Nicolás Maduro insistía en que podría realizarse en 60 sin embargo se espera que en las próximas 24 horas ya se estaría presentando una decisión definitiva es el aporte que podemos realizar desde el palacio de Miraflores y con él retornamos el contacto adelante